Hablamos ahora de la Presidenta del Senado, Eva Copa, que promulgó la ley del COVID-19. El Presidente de la Asamblea Legislativa promulgó la noche del martes la ley que coadyuva la regulación de emergencia por el COVID-19, misma que fue observada por la Presidenta Janine Áñez y que fue rechazada la observación de la mandataria. Lo que hemos pedido a la Comisión de Salud y Educación es que ellos mismos puedan proyectar una ley para el 10% para la salud en torno a los recursos que se tiene de TGN para esta gestión 2020 y se pueda sacar los mayores recursos para poder combatir el COVID en nuestro país. Porque esta propuesta que se nos manda el Ministro de la Presidencia diciendo que ellos están luchando para el 10% es para el 2021. Y nosotros no necesitamos dinero para el 2021, estamos dinero en estos momentos. Todos los funcionarios o empleados que fueron despedidos pueden recurrir a que se pueda cumplir la ley. El trabajo tiene que ser cumplir la ley y la ley dice que hay inmovilidad laboral y esto tiene que seguir vigente. Dos meses post la cuarentena.